Agentes de la Policía Municipal lograron resolver un cuantioso robo ocurrido en una casa habitación de la colonia privada San Ángel, al oriente de la ciudad. De acuerdo con la versión de los hechos escuchada en el mismo lugar, Felipe Antonio Ramírez Méndez, de 29 años de edad, fue detenido en la calle 21, entre las avenidas 9 y 10, cuando caminaba de manera sospechosa entre las viviendas del lugar, siendo sorprendido por los uniformados. Al ser identificado, los municipales revisaron el libro de robos de la corporación, encontrando un reporte por robo en casa habitación en el que se le señalaba como presunto responsable. Al ser interrogado, terminó aceptando que había vendido los muebles de la casa que le habían prestado y la cual dejó abandonada. Relató que con anterioridad su esposa y la esposa del dueño de la vivienda habían llegado al acuerdo de bautizar a una hija de sus hoy víctimas. Sin embargo, él se separó de su pareja y pidió ayuda a sus próximos compadres, quienes le prestaron la vivienda ubicada en calle 11, avenida 44 de la mencionada colonia. Días más tarde, el propietario fue avisado por vecinos que su inquilino había sido visto llevándose los muebles de la vivienda. Al acudir al lugar acompañado de un cerrajero, comprobó que la vivienda se encontraba vacía, procediendo entonces a presentar su reporte ante las autoridades. Ramírez Méndez llevó a los agentes hasta varias viviendas de la ciudad en donde había vendido los muebles recuperándose una recámara completa, un comedor, una estufa, lavadora, refrigerador, un tanque de gas con capacidad de 30 kilos. También se supo que el detenido laboraba como guardia de seguridad en la ciudad de Nacosari y cuenta con antecedentes penales por robo, siendo su víctima, en aquella ocasión, su propio padre. Felipe Antonio fue ingresado a las celdas preventivas de Barandilla y puesto a disposición del agente del Ministerio Público bajo cargos de robo y abuso de confianza. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para AbsunTV Canal 4, Maribel Enríquez. Gracias. 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 Gracias.